Hablemos ahora del teorema número 3. ¿Qué tenemos en el teorema número 3? Muy bien, vamos a hacerle un pequeño zoom para tener claro y me dice lo siguiente, en la base tenemos una multiplicación, una multiplicación de distintas bases, pero todos ellos están, los dos están siendo afectados por un exponente. Ahora, quiero aclarar aquí que la operación que prima es la multiplicación, por favor, ya, no suma, no resta, es una multiplicación, ya, ten presente eso, por favor. Entonces, el teorema me dice que si yo tengo una multiplicación, el exponente afecta a cada uno de ellos, los afecta, es por eso que aquí A va a estar elevado a N, B va a estar elevado al exponente N, ya, eso es lo que me dice, por favor, esta parte del teorema. Ahora, las bases pueden ser cualquier número real, ¿no? Dentro de ellos está el 0, puede ser cualquiera, pero el exponente, sí o sí, un número natural. Profes, la única condición, ¿no? Tú puedes colocarle otras condiciones, con tal que tú evites el 0 elevado a 0, el 1 elevado a 0. Evítalo, por favor, y con ello vas a tener muy buenos resultados. Las condiciones que te coloquen pueden variar muchísimo. Puedo colocar acá, por ejemplo, que sean números enteros, acá números racionales, pero analiza que no rompa, ¿ya? Porque tienes que evitar estas formas indeterminadas. Tú logras hacer eso, entonces ya eres un crack o una crack, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya lo has entendido. Estas condiciones son solo para evitar estas dos situaciones, ¿ya? Por favor. Muy bien, entonces, ya que tenemos claro aquí la forma operativa, también puedes leerlo de derecha a izquierda. O sea, yo veo que se están multiplicando, pero tienen el mismo exponente. ¡Ah! Si tienen el mismo exponente, entonces escribe la multiplicación de los dos números y afuera escribe el exponente para los dos, porque son iguales. ¿Se entiende, no? Esa es la forma correcta de leer de derecha a izquierda, ¿ya? Ahora, para podernos acostumbrar, acá te dejo unos ejemplos que lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Juntos, por favor, para que nos familiaricemos. A ver, vamos con el primero, ¿no? Acá veo una multiplicación, entonces el 5 eleva al x, eleva al y. Entonces aquí tendré x elevado a 5 por y elevado a 5. ¿Se acabó? ¿No? Se acabó. Muy bien, acá veo 3. Ah, no pasa nada, ¿verdad? El concepto se cumple todavía, se va a distribuir a cada uno de ellos. Es decir, acá tendríamos m elevado a 3 por n elevado a 3, muy bien, por p elevado a 3. ¡Excelente! No pasó nada. Aquí, ah, aquí lo vamos a hacer al revés, ¿ya? Yo me doy cuenta que se están multiplicando, ¿verdad? Se están multiplicando. ¿Pero qué es lo que tienen igual? Tienen el mismo exponente. Entonces, mi amigo o amiga, aquí haremos 2 por 3, todo elevado a 3, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces, en realidad, me han escrito 6 al cubo, ¿no? Que sería la forma correcta, ¿ya? Aquí, ¿qué hacemos aquí? ¡Ah, muy bien! A ver, aquí podemos como que reagrupar, si tú quieres, ¿no? Mira, por ejemplo, acá está el 4. Ya, lo dejamos aquí el 4. Luego viene el 7 al cuadrado. Mira, mira lo que vamos a hacer, luego viene 5 al cubo. ¿Pero qué pasa si yo escribo 5 al cuadrado por 5? ¿Puedo? Sí, ¿no? Entre ellos 2, sería 5 al cubo. Porque como es 3, es lo mismo que 2 más 1, pero por teoría exponentes, ya sé que esta suma, lo separo y acá está el 1, ¿no? Vas, producto de base es igual, los exponentes suman 3. Ahí está. Pero, ¿por qué ha hecho eso, profe? Porque estos dos los puedo reagrupar y multiplicar el 4 con el 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20, profe, 20, 20. Muy bien, 20 acá, como tú notas. Y tendríamos acá, mismo exponente. Entonces, 7 por 5, 35 al cuadrado, ¿no? Acá sería 7 por 5, todo al cuadrado, ¿ves? Tú ya lo vas a acomodar, vas jugando con tus operaciones. Claro, ¿no? Luego acá, si tú gustas, continúas. 20 por 3 por 5, 35 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Entonces, esta cantidad es lo mismo que esta cantidad. Si tú gustas, lo dejas ahí, ¿ya? Muy bien, vamos por acá. Mira, mira, mira. Aquí tenemos una multiplicación. Muy bien, vamos a hacerlo acá con otro color para que se visualice mejor. Muy bien. Acá tenemos raíz de X por Y a la 7 por Z a la 8, ¿no? El 16 se distribuye porque es una multiplicación. Solo en la multiplicación, no en una suma, por favor. Si acá hubiera suma, no se hace, ¿ya? Eso sería cometer un error gravísimo. Solo en multiplicación. Entonces, ¿cómo sería, profesor, acá? Ah, muy bien. Tendríamos raíz X elevado a 16. Tendríamos por Y elevado a 7 elevado a 16. ¿Sí? Sigamos, sigamos. Por, acá tendríamos Z a la 8 elevado a 16. Ahí está. Ahora, recordemos, ¿qué hace el índice radical? Se entiende que el índice radical aquí es 2, ¿no? Anotemos 2, ¿ya? Y ese 2 divide al 16, o sea, sería 8, ¿no? Entonces, anotemos por acá. Aquí tendríamos X elevado a 8. Por, acá tenemos que multiplicar, ¿no? A ver, ¿cuánto es 7 por 16, no? 100, a ver, a ver, vamos por acá. X elevado a 100, 112. Claro, ¿no? 7 por 6, 42. Lleva acá 7, 1. Llevaba 4, 11. Ya está, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Cuánto es 8 por 16? Ah, muy bien, ¿no? Acá vendría Z, ah, perdón, acá era Y, ¿no? Y, Y, qué desconcentración. Ok. Luego viene Z, ¿no? Z elevado a 8 por 16. ¿Cuánto sería? Bueno, acá como que nuevamente, ¿no? Simplemente 8 por 6, 48. Escribo el 8, ¿no? Llevo 4, 8, 12. Ya está. Ahí está, ¿no? 128. ¿Y ya se acabó? A ver, vamos aquí. Mira, mira, mira. Dentro, acá el exponente es 4, pero acá hay una multiplicación, ¿no? Entonces, el 4 eleva este paréntesis y eleva a esta cantidad de acá. A ver, vamos a escribirlo acá. Tendríamos aquí A sobre B, ¿no? Todo elevado a 4. Por C elevado a N elevado a 4. Muy bien, operemos. Aquí hemos aprendido ya la forma operativa, ¿no? Se distribuye a cada uno, ¿cierto? Y ellos dos, ¿qué? Se multiplica. Por lo tanto, mi resultado será A elevado a 4 sobre B elevado a 4 por C. Vamos a entrar por C elevado a 4N, ¿no? Porque se está multiplicando. 4N. ¿Y se acabó? ¿No? Si tú gustos lo puedes dejar ahí y seguir operando si fuera el caso del ejercicio que te exige que hagas eso. Mientras tanto, podemos dejarlo de esa manera. Entonces, teorema número 3, ahí está. La base es un producto elevado a un exponente común. Ya sabemos cómo operar. La base es un producto elevado a 4N.